Sí, y en Estados Unidos yo creo que es más, es ¿de qué ideología tienen los jueces? Porque los jueces están ahí de por vida, uno no vota por los jueces. Entonces, es un asunto... ¿Y si vota indirectamente porque uno elige a los... No vota porque cuando estás en la casilla, güey, lo primero que piensas es el vato me cae bien, me cae mal, el mono que está de candidato... O el partido. Nunca piensas en... Si tú dices, yo quiero votar para que sean más republicanos porque sus políticas, quiero republicanas, va como parte de los jueces, güey. Ahorita, y eso es un efecto colateral positivo de esto que pasó, la raza está cobrando conciencia de eso. Pero no tiene mucho tiempo con la conciencia en Estados Unidos, ni en México mucho menos, güey. No, aquí sí no... Aquí hay cero conciencia de las nominaciones de jueces. Aquí tú votas porque el güey... Pero porque no pensamos que esos güeyes tienen poder, güey. Aquí el único cabrón que tiene poder en nuestra mente es el presidente. Por lo que sea, güey, pero no votas por el juez. Y no lo tienes en tu mente el día que vas a votar. Yo, pinche, no voté porque te hice una apuesta, güey. Bueno, este... Entonces, ¿cuál es la importancia de este pedo? Que al final, güey, pues toda pinche ley es controvertible, güey. Digo, excepto otra vez, si matas a un cabrón y te agarran matándolo, pues también. Pero, pues, digo, la mayoría de las leyes, pues, son controvertibles. Y al final, ¿no? Pues esto y aquello y una apelación. Entonces, tu caso llega hasta la Suprema Corte y esos güeyes son los que deciden sí, no. Incluso, un estado, güey, puede emitir una ley. Y como la Carta Magna, la Constitución, está por encima de todas las demás leyes que se puedan y reglamentos que pueda haber en México, güey, en Estados Unidos, en este caso. Entonces, al final, estos güeyes te pueden tumbar tu ley. Por ejemplo, el aborto. No, que el aborto es legal, seguro y gratuito y la chingada. Entonces, en Chimalhuacán de los popotes tirados. Que dañan tortugas. Que matan tortugas. Este, y entonces, Juan, Juan no es por decir así cualquier nombre, ¿no? No estamos haciendo referencia a un cabrón. A un cabrón que ya nos tiene. Este, y que nos explicamos cómo no lo tenemos nosotros. Bueno, este, Juan agarra y dice, no, pues saben que pinches asesinos de bebés ingenieros. Fue de tus ingenieros. Yo voy a la Suprema Corte porque esa pinche ley contradice la ley suprema de todo el país. Que es la Biblia. Que es la Biblia. Es el libro de los de los fariseos, ¿no? No, pues ¿a poco no dice ahí todo el pinche tiempo? Este, y entonces, esa Suprema Corte, esos jueces son los que dicen, ¿sabe que esa pinche ley sí contradice la Constitución o no la contradice? Ellos la interpretan, ¿no? Son, ¿hace cuántas? Seis sixtos, no, nueve sixtos que tienen la capacidad de interpretar la Constitución. Nosotros no la tenemos, evidentemente. Pero desde un inicio uno sabe qué tipo de güeyes son, pero la interpretación, pues no, no sé, depende de su elemento subjetivo, güey. O sea, pues es que hay formas intelectuales de llegar a ser conservador o liberal, güey. Nosotros no conocemos güeyes que sepan decir por qué no hay que abortar, güey. O sea, por qué no debería ser despenalizado, pero allá esos güeyes a ese nivel sí lo saben y este, pues se la pasan en esa disputa. Y hasta donde entiendo, con este güey sigue el balance que ya existía. Anton Inescalía, creo que se retiró, se murió, no sé, que era el anterior, el que están cubriendo ese puesto. Se retiró, ¿no? ¿Eh? Se retiró. Se retiró, le decían el titán conservador. Entonces, estaba 5-4 la balanza y con el nombramiento de este señor pues se va a mantener en 5-4 de los nueve que son. Entonces, los tres poderes son conservadores y ese es el asunto que indigna a muchos, no tanto las acusaciones de acoso o violación que tiene el señor. Ese es el tema, güey. Doble moral. Uno, o sea, obviamente el, obviamente el, pues la pelea es por eso, para que el poder no se haga conservador y también que no se haga, pues yo prefiero que estén mis amigos a los amigos de los otros, güey. y pues esta madre fue una, siempre que alguien va a tomar un puesto así de poder de cualquier cosa, el que hay alguien que no quiere que lo tome y va a buscar lo que sea para, y entonces aquí encontraron pues a esta señora a la que al parecer violó o intentó violar y, y pues fue de donde se agarraron. Ahora, pues sí, güey, con todo y que obviamente a mí no me gusta los conservadores en esas posiciones, yo estoy de acuerdo con la doctora Marta Lamas. ¿Qué dice? Dijo en un programilla que escuché, no me acuerdo ni dónde, lo mismo que yo, ¿verdad? También que ella, pues no está de acuerdo con los conservadores y todo, pero, pues oye, güey, lo están juzgando un vato por algo que hizo cuando tenía 17 años, andaba pedo y quién sabe cuál haya sido el contexto, ¿verdad? Hace 30 y tantos años, 35 años. No tengo una de conciencia de cuál es la acusación. Pues de que estaban en una fiesta en la prepa y el vato pasado de pistos intentó besar a una mujer. Intentó violarla. Bueno, no me quiero poner yo aquí este pichico conservador, pero tanto puede ser sí una violación, pero pues también puede darse una situación en la que una persona que sí quería y luego el último se echó para atrás pues un pancho de esos que haces en la prepa güey, pues es que me quiso violar y bueno, ya no me quiero yo estar más en el tú eres el mismo el Brett Kavanaugh por lo que entiendo pues estamos hablando de 1982 hace 36 años tenía 17 pues estamos hablando de que ahora tiene 53 Bueno, pero el asunto es como comprobar a una madre que pasó hace tanto tiempo y luego fue un tento ni siquiera es un asunto donde pueda haber ahí un un peritaje corporal esa es una cosa ¿no? cómo le haces para comprobarle la acusación pero otra cosa es güey eso fue hace 36 años güey es un vato de 53 que lo están juzgando por algo que hizo cuando tenía 17 güey ¿te imaginas que a todos nos juzgaran por lo que hicimos hace cuando teníamos 17 años güey 16 Este creo que en el futuro va a ser menos sencillo porque ya va a haber evidencia de todos güey lo que hicimos en nuestras redes o las conversaciones o demás entonces yo espero que eso vaya minorándose güey porque sí yo estoy harto de esta pinche sociedad que se las da de juventudes perfectas sonrientes donde cantaban y cosían güey nada más y nunca y nunca hicieron nada en su juventud y les escandaliza tanto lo que hacen otros güey ahí sí yo pues sí preguntaría fíjole güey está cabrón güey porque pues imagínate güey o sea ahorita por ejemplo tú juzgas a la raza por un post del 2009 ¿no? del 2011 no eres la misma persona güey o por una frase que dijo póngase a ver usted sus memorias del facebook nomás a ver sus pinches propias pendejadas a ver si usted solo no se avergüence de sí mismo y se le quitan las ganas de andar juzgando a otra gente ahora por otro lado la defensa que hizo este güey de sí mismo en los mentados hearings güey también pues no le ayudaba al vato no lo viste y pues hizo como que lloró güey pero se vio fingidote güey o sea las respuestas que daba este a ver ¿qué pasó ese día? y la chingada no yo estaba working out no estaba haciendo pesas con mi amigo no me acuerdo un gran coreback y la chingada y lo se pone a llorar o sea ¿por qué te da porque lloras? ¿por qué estabas haciendo pesas? oye pero ¿cómo se pueden acordar güey? hasta eso hasta eso es ficticio güey claro que es ficticio güey esa noche el vato esa noche hablé con mis y luego bajaré un lápiz esa noche hablé con hablé con mis amigas este Britney Kendra Kendra no sé qué y la chingada güey hasta el hasta el Joe Oliver hizo una parodia del Mambo Number Five ¿no? porque supa me la Mambo Number Five este pues se puede acordar a lo mejor porque pasó algo muy cabrón y eso muy cabrón puede haber sido lo que se supone que hizo es posible pero bueno al final del día al vato lo ratificaron ya cumplió su objetivo al vato lo ratificaron por 50 votos contra 48 otro triunfo para Trump entonces este el aquí en algún momento dijimos que si Trump se viera antes de su mandato se me hace que hasta una de esas se viene religión y el vato de eso que ya está bien viejo y de todos modos se ve fuerte aunque come pura pinche hamburguesa pero yo no sabía el vato no toma ¿tú sabías eso? no es abstemio entonces a lo mejor es para por eso brindó con Coca Light en la ONU por eso le parecía una mamada por eso muchos güeyes se sintieron avergonzados de que Peña le dijera que festejaran con tequilas el USMCA el que ahora lo quiere rebautizar López pero este pues que le pongan telestelecán güey pues que chingas es la misma pues es que ese es el asunto que va a vender Trump güey y es seguramente parte de la negociación que le hizo un makeover sí o sea nomás digan que lo cambiamos y ya aunque es 90 según lo que está leyendo de los textos que ya se liberaron güey el 95% del contenido de esa madre es el TPP güey el que canceló llegando Trump el que vamos a tener con Asia y Japón y Australia no me acuerdo quiénes más iban a estar en el TPP el 95% de esa madre es TPP más lo del contenido regional y se chingó pero bueno el asunto es que pues sí debe ser difícil que los poderes todos estén en la mano de un mismo perfil ideológico porque yo no podría decir que en las manos de un solo cabrón como a lo mejor aquí estamos más cerca de eso pero pues también la raza pues vota por eso güey o sea no puede uno decir ah hicieron trampa se lo inventaron la raza votó por eso ¿qué querían? ¿cómo se indica? pues eso es el juego ajá el pichilón Krause menso ahí pidiendo que los republicanos le cedan el poder judicial a los demócratas nomás para mantener el balance democrático de los poderes y que no vean todos en un sentido si la gente vota pues esos güeyes que se atengan a eso pinche ñoño o sea neta me encabronan la mayor parte de las posturas ñoñas que tienen pues es el buenismo güey es el buenismo es el buenismo latino el buenismo maniqueo pues occidental güey en general pero los gringos son un poquito más pragmáticos en general los que tienen la cultura sí bueno no pero también tienen siendo conservadores o protestantes lo que quieras también tienen la visión maniqueada de buenos contra malos ellos son los buenos y todos los demás son los malos pero siento yo que menos sufrida y menos no 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 o sea aquí está más acentuada nuestra cultura católica judio cristo no la diferencia o sea tenemos la misma visión maniqueada del mundo de buenos contra malos nada más que aquí queremos güey que los malos cedan por sí solos ajá y a los buenos porque somos buenos y allá no allá creen que los buenos deben de tomar el poder por la fuerza así es porque allá según entiendo el poder o lo que haya que tomar la visión este de los protestantes es que diosito te va premiando conforme logras tú por ti mismo las cosas entonces y acá diosito te las da así como la lotería porque rezas ajá entonces este pues ahí va ya hemos hablado de ese tema varias veces pero bueno hablando de conservadores hablando de esta fichis de banda salió la vena de la gente la vena y es aquí donde tengo que a ver el señor Jair Bolsonaro ganó la primera vuelta tu primo está dando brincos de alegría porque dice que ya en el mundo la izquierda va a desaparecer porque está jarta la gente y eso eso y la providencia de dios puso a Jair Bolsonaro ahí a un paso con un paso un pie en la presidencia de brasil ah no la casa rosa es de argentina la casa rosa es de argentina no de hecho iba a hacer ahorita poquita producción el aire aquí bueno el señor este es ex militar hasta donde entiendo lleva 27 años en la política o sea el vato desde el 91 es legislador no se lo inventaron ayer al vato o sea el vato tampoco es un fal no es y desde ay wey o sea va a ser ah ok en el sentido de pero en el sentido de un wey que no tiene formas políticas o que llega y se inventa ayer no no pues no sea que le digas formas políticas pues en el trato con otros políticos wey aquí este wey este wey no lo vas a agarrar haciendo bueno yo supongo si lleva 27 años de legislador yo no me imagino que un wey así no tenga formas para tratar a otros políticos como trump que no sabe tratar a los otros políticos y no sabe nada pero bueno bueno no sé si viste el video donde empuja una a otra diputada y le dice yo no te violaría porque no te lo mereces estás bien fea no sé si eso sea en formas políticas pero a lo mejor es parte de la campaña no sé no no eso fue antes fue en los 90 yo creo porque se ven así las corbatitas de esos nuditos chiquititos de los 90 no sé si para ti eso son formas políticas y los trajesotes más grandes que usaban en ese tiempo bueno hablé desde mi ignorancia el asunto es que las únicas opiniones que escuché fue del brasilólogo mexicano tú sabes quién es el brasilólogo mexicano no sé Juan el señor Hernán Gómez o el mismo que te he dicho como el mejor maromero que tiene morena de hecho el señor Atolini ya desapareció ¿te has dado cuenta que el señor Atolini no acaba de subir un video donde invita a votar por el nombre de Matuska o no sé qué el vato cerró su twitter o sea no lo cerró ahí está pero dice a partir de hoy esta cuenta ya se queda sin actividad yo creo que si le empezó tanto señalamiento de maromero y si es que si se pasaba de verga pero bueno el otro señor que es más digno el señor Hernán Gómez pues hizo un retrato de las frases que hablaba y de cómo en brasil por empecinarse en el afán de lograr que Lula su capital político lo liberara de la cárcel y pudiera